Hola, buen día, gracias por estar otra vez con nosotros en Profesionales Latinos en Acción, este espacio de CI Canadá, donde nos encanta compartir con ustedes historias que le van a inspirar, que le van a hacer tener más ganas de venir a este hermoso país que es Canadá, porque aquí los latinos hacemos historia, hacemos un camino juntos en comunidad y en lo individual para destacar, y por eso hoy está con nosotros Rubén Darío Jiménez. Hola, bienvenido. Hola Gaby, hola Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Y le vamos a hablar un poquito nosotros de Rubén Darío, pero va a ser él quien va a describir su historia. Él es dominicano, llegó a Montreal, a Canadá, muy pequeñito, con apenas cuatro añitos, ahora él tiene 38, entonces se ha formado en la inmigración. Su familia es la que inmigra y aquí él se desarrolla en un ámbito profesional, él está implicado en muchos organismos, él está implicado en estar con la comunidad y para la comunidad. Con una cuestión muy importante, no solo quedar en esta labor en Canadá, sino trascender fuera de las fronteras canadienses hacia nuestros países latinoamericanos. Pero platícanos tú, rápidamente, en cuáles son todas las cosas que estás metido y dónde es esta opción que estás viendo de trascender fuera de Canadá. Qué bien, Gaby. Estamos trabajando en muchos proyectos interesantes. Aquí en Canadá, sobre todo aquí en la región de Quebec, estamos trabajando en proyectos de economía solidaria y queremos llevar esos proyectos a Latinoamérica. El proyecto de economía solidaria y de inserción social, que es para dar la oportunidad a las personas de integrar el mercado laboral. Personas que hayan tenido problemas, sea con la justicia o que tienen problemas para integrar un mercado o madre soltera. Diferentes programas. Y la idea es crear una riqueza colectiva para esa forma de poder ayudar a nuestra comunidad a salir adelante. Son proyectos que hacemos aquí en Montreal, Canadá, y queremos llevarlo a diferentes partes de Latinoamérica, porque el modelo se presta muy bien para llevarlo. Nuestros países lo necesitan y en eso que nos dedicamos más que todo. También dirigimos una empresa que se llama Service Central Siempre Upré. Es una empresa de economía solidaria y de inserción social. Esa empresa tiene por fin de crear oportunidades de empleo para las personas que tienen ese tipo de dificultad para integrarse al mercado laboral. Aquí es una empresa que existe ya de hace 31 años. Está muy involucrado en lo que es la cultura latina, sobre todo dominicana, con un organismo que se llama Unido por Nuestro País. Un grupo de jóvenes decidimos unirnos y crear este organismo para traer cultura y ver cómo quedamos esos enlaces aquí en Canadá de la comunidad latina, sobre todo dominicana. ¿Qué pasó? Que el éxito ha sido tan grande que las otras comunidades mexicanas, venezolanas y los otros países no han tocado la puerta. Rubén, queremos incluirnos en el proyecto. Entonces se ha abierto y ahora es un programa más que todo latino para traer cultura de diferentes partes de Latinoamérica a nuestro canadiense aquí, a nuestra comunidad latina. Así es, porque queremos resaltar que Rubén hace que entonces este proyecto único tenga varias fuentes de alimentación. Exactamente. Eso es lo que queremos compartir con usted, cómo esta cultura latinoamericana cobra fuerza formándose en Quebec. ¿Qué te ha dado a ti Quebec? ¿Qué te ha dado Canadá en esta formación que te permite tener un proyecto que sabes que puede aplicarse aquí, como lo estás describiendo, pero también fuera del país? Mira, lo más hermoso que Canadá me ha permitido es conocer la ética de trabajo, la transparencia, cómo le rendimos cuenta a nuestra comunidad. Es el lazo que yo siento que necesita mucho nuestro país, nuestro país latino para poder seguir avanzando. Las cuentas que le tenemos que rendir a nuestros ciudadanos, a nuestros socios, son bien importantes. Aquí en Canadá, eso son bien estrictos. La puntualidad. Esto es algo súper importante. Cada vez que salgo fuera del país, que voy a dar conferencias o reuniones fuera, me doy cuenta que todavía en nuestros países la gente no está muy consciente de lo importante que es llegar puntual, de llegar a la hora. Y estas son cosas que son cosas de base, pero que aquí el sistema te obliga a implantarlo y te educa en ese modo. Y la transparencia, todo lo que es finanza es muy importante para nuestros organismos comunitarios. ¿Qué le da al inmigrante en general, al inmigrante latino Canadá? Esta posibilidad de tener una compañía que da inserción a gente con, no digamos problemas, pero con ciertos temas a resolver para la inserción laboral. Canadá ofrece todo. Estamos, yo creo que estamos en uno de los países más lindos del mundo con respecto a oportunidades. Las oportunidades que le ofrece el gobierno canadiense son increíbles. Las personas pueden llegar aquí y nosotros mismos recibimos muchos inmigrantes que llegan con poca escolaridad, con muy poca manipulación del idioma del francés. Y sabemos, hay programas para eso. Nosotros mismos en la empresa pagamos cursos de francés y les pagamos a los trabajadores para que cojan esos cursos de francés, para que puedan estar al día con su idioma. Entonces Canadá le ofrece todo. Financiamiento para pagar tus estudios, financiamiento para tu familia. Hay mucha ventaja aquí en Canadá. Y ya lo escuchó usted, es posible. ¿Usted qué está pensando? ¿Todavía está pensando? Si viene para acá, mire cómo se desarrolla el éxito aquí. Mire cómo es posible. Por eso siempre en CEDICanadá le invitamos a la gente, Rubén, a continuar, iniciar sus procesos de forma legal y ordenada para lograr venir a este país. Esa es la base. A mí, yo no conozco mucho lo que es la inmigración y mucha gente me llama vía Facebook, me envía un mensaje. Rubén, quiero emigrar a Canadá. Rubén, ¿cómo lo hago? Y lo primero principal es hacer la cosa legal por el buen camino. Porque aquí el que llega ilegalmente no tiene casi oportunidad de trabajo. Se le cierran muchas puertas. Entonces, si no hacen un proceso legal, se hace muy incómodo vivir aquí. Yo sé que en Estados Unidos hay gente que dura 20 años ilegal y viven toda su vida ilegal. Aquí en Canadá se hace muy difícil porque las reglas son como más estrictas. Las oportunidades de empleo son mucho más difícil que en otros países. Pero cuando estás en la legalidad y haciendo las cosas con un buen apoyo, las puertas se abren. Todas las puertas. Todas, todas. Desde el día uno que uno llega con un proceso bien dirigido, las puertas del apoyo del que habla Rubén se abren. Y estas puertas de apoyo van a trascender fronteras. Háblanos de este proyecto de empresas de responsabilidad social. ¿Cómo se van y a qué países se van? Y hablo en presente porque ya está en proceso esta trascendencia a otros países. Claro, Gaby. Mira, yo después de tener 16 años manejando esta empresa, me dije, ven acá, este proyecto podemos llevarlo a Latinoamérica. Sobre todo lo podemos llevar a mi país que es la República Dominicana y que tanto lo necesita. Entonces, me puse a trabajar sobre el proyecto para transformarlo para Latinoamérica. Y escribiendo, escribiendo, me di cuenta que nuestros países necesitan ese tipo de empresas, ese tipo de oportunidad. Y de esa forma, entonces empecé a tocar puertas en las cuales llegamos a República Dominicana y le presentamos proyectos de República Dominicana en diferentes pueblos en las cuales la aceptación fue inmensa. Lo mismo hicimos en Cuba. Se presentaron los proyectos en Cuba, se presentaron en México también y la aceptación ha sido bien chévere. La gente, cuando entiende el proyecto, se enamoran de lo que podemos lograr juntos. Entonces, ahora mismo lo que estamos es tocando puertas a los gobiernos porque sabemos que esa estructura de empresa, de economía solidaria y de empresa de inserción social, necesitamos un apoyo de las autoridades de nuestros países para poderse instalar. En República Dominicana tengo varias opciones que se me han abierto de varios pueblos, pero el gobierno central todavía no hemos entrado en ningún tipo de negociaciones con ellos. Pero las oportunidades están ahí, los proyectos fueron presentados a las presidencias, los proyectos siguen trabajando en diferentes otros países y ojalá un día un país como Colombia, como Salvador, toque las puertas y dice, mira, nosotros necesitamos ese proyecto para insertar a nuestros jóvenes al mercado laboral. por este trabajo en su país y en otros más. Recientemente ha sido nominado Rubén como candidato al premio Oscar de la Renta, un premio que da justamente el gobierno dominicano. Ojalá y haya buen augurio para ese premio que ya es muy trillada la frase, pero ya estar nominado es ganar. Muchísimas gracias y para mí es un reconocimiento muy grande ver que por segundo año consecutivo me nominan para ese premio súper importante en República Dominicana. Es un premio dedicado a ser un dominicano destacado que pone en alto la dominicanidad en el mundo. Para mí que me haya tocado a mí que las puertas se me abran de esa manera es súper importante y también sobre todo le da credibilidad a todo el proyecto que estamos trabajando. Es un proyecto que lleva muchos años trabajando. Entonces cuando tú ves que tu propio gobierno dominicano te abre las puertas y te reconoce tu labor, para mí eso no tiene precio. Así es. Felicidades. Vamos a aterrizar porque van a oír mucho de este proyecto. Platícanos en pocos de qué se trata el proyecto y qué viene a futuro inmediato con el proyecto. ¿A qué países y haciendo qué? Perfecto. Principalmente tenemos que... Aquí en Quebec, para ser un... Quebec es una provincia de aquí de Canadá, tenemos un modelo de economía solidaria innovante, único en el mundo. Y la idea es copiar ese modelo y llevarlo a nuestros países. Es un modelo de transparencia, es un modelo de riqueza colectiva y la inversión se invierte en nuestra comunidad, en lo que se necesita en nuestra comunidad. Entonces puede ser un proyecto para madres solteras, puede ser para joven delincuentes, puede ser para diferente tipo, mismo para personas que están sufriendo de salud mental y necesitan incluirse en la sociedad y tener esa oportunidad de trabajo. ¿Qué pasa? Que en nuestros países, voy a hablar con respecto a República Dominicana, muchas veces alguien con un problema de salud mental es alguien que está aislado completamente y está expuesto en una equina y él no es funcional. Aquí, ese tipo de personas los ponemos a trabajar y producen y pagan impuestos y se integran a la sociedad y viven feliz. Porque eso es lo importante, vivir en armonía y vivir feliz, que cada quien tenga, aporte un granito a nuestra sociedad. Lo mismo puede ser con la poca oportunidad que tienen las madres solteras en nuestros países, porque no hay guardería para cuidar a los niños, muchas veces salen embarazadas muy joven, no tienen oportunidad de ir mucho tiempo a la escuela. Entonces, este tipo de empresas las ayuda a salir adelante y echar para adelante en un futuro. Se necesitan brazos, se necesitan cabezas que hagan, que se conviertan en un pulpo de ocho manos que atraiga bienestar a nuestra comunidad latina en Canadá y que vaya a otros países. Entonces, estás también vinculándote con universidades. ¿Por qué no nos platicas un poco de eso y este formar, este ADN que decías que hay que formar? Sabe, Gaby, que una de las cuestiones que yo considero esencial es transferir el ADN que bequense canadiense a nuestros países. El ADN de aquí, como le dije, la transparencia, cómo se manejan bien los servicios de una empresa comunitaria que pertenece a la comunidad y cuáles son los lazos que podemos hacer. Entonces, la idea era cómo vamos a transferir ese ADN entre nuestro país latino y Canadá. Y entonces ya estamos empezando los primeros acuerdos con el Ibero de México, de Puebla, en la cual vamos a recibir estudiantes que van a venir aquí a formarse y ver la filosofía canadiense, cómo se trabaja para llevar esos modelos a México y ver cómo podemos ponerlo en práctica día al día allá en suelo mexicano. Lo mismo estamos trabajando con universidades de Costa Rica y hay algún enlace con universidades de República Dominicana. La idea es que esos estudiantes lleguen aquí, se enamoren fuertemente de lo que hacemos y lo lleven a nuestros países y lo implanten allá como un sistema innovador. Pues ya lo escuchó usted, esta es la historia que apenas comienza de Rubén Darío Jiménez, que tiene continuación larga y sólida y estamos seguros de que vamos a escuchar mucho, mucho de Rubén. Espero que sea inspirador para usted, espero que sea algo más que le decida a venir a este país. Anímese, empiece su proceso y le vamos a dar las gracias. Muchas gracias Rubén por haber compartido con nosotros. Muchas gracias Gaby, gracias por la invitación, para mí es un placer estar con ustedes. ¿Qué le dices? Un último mensaje. ¿Qué le dices a esa persona atrás del lente que está pensando en emigrar a Canadá? Yo le voy a ser sincero, para mí no hay un mejor país que Canadá para emigrar, para su familia, para su bienestar social, para su mentalidad, su tranquilidad, este país lo tiene todo. Muchas gracias, le esperamos en un próximo Profesionales Latinos en Acción. Hasta la próxima. ¡Gracias!